alambre de pan para que? un alambrito de pan es como lo de Ana sacalo deja de tomar video y sacalo que te parece? y alambre? no te guste tu cancion por favor no te guste tu cancion quiero la almohada si pero yo quiero alambrito de pan no me importa eso es el rollo esto? entonces es alambrito de pan? si lo tienes que cortar tiralo tiralo de camara pero y con que lo corto? con eso que esta ahi si lo corto con las tijeras que tienes no pero es que no me da confianza esto a ver asi? luego como? no entiendo como es? presionas asi si pero no va a ser suficiente esta bien a ver veamos es un mapache es una ardilla no un mapache es un mapache pero sera navidad cuando yo diga que tal? mmm? si leo gracias bien listo ya tenemos un trombon con mapache que es una ardilla seguna aqui ya que grabarme que le pasa? no 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 no